Estaría lleno Porque no sé cómo llegan ahí, pero... Joder Activistas, supongo Se están colando por este camino de aquí Los coyotes, sobre todo Entran para adentro Suelen aparecer Más o menos a la altura de De aquellos árboles de allí Y depende, si ven A este perro que tenemos aquí Supongo que perseguirán al perro Si aparece alguien a caballo y seguirán al caballo No lo tengo claro Pero hoy cuando he llegado aquí ha sido un desmadre Qué pena que no tenemos el lobo Si no, ya lo dejamos por aquí y ya no vuelven Ya, eso sí Una pena Luego, tema caballos salvajes También están Están entrando como Pedro por su casa Sí, por el ayuntamiento Tendríamos que, no sé Tener a alguien que se lleve esos caballos Deberíamos tener más o menos A alguien que trabaje en el establo ¿Sabes? Que cada dos por tres se pase Y se lleve alguno? Porque encima no son malos caballos Que es lo mejor de todo Pero claro, yo poco voy a poder hacer Yo lo que estoy haciendo es pasar con el mío Y ahuyentarlos O al monte O al ayuntamiento O a lo lejos Que es lo máximo que realmente puedo conseguir ahora mismo Luego tema Tema Uf, hay que hacer muchas cosas, eh Sí Hay que hacer mucho Yo creo que de aquí a dos semanas está casi todo, creo Yo lo tengo a margen de A una semana que haces tú Que están casi más o menos todos No, a una semana tengo todo el papeleo listo Y más o menos todo listo para el equipo Pero Todo lo que estoy pidiendo ahora Lo quiero en un margen de tres semanas Máximo Máximo Si no, deja el cuerpo, ¿no? A ver, eso tampoco Pero lo que sí que me gustaría es ver que Que Las órdenes acatan Y ver ese movimiento ¿Sabes? Vale Que de los que estamos aquí presentes Sé que no hay ningún problema Pero quiero ver el del cuerpo completo Claro Luego Si todo el mundo se entrega Exacto Allí al fondo No tengo claro Qué es lo que vi Pero era Un animal Muy blanco Y muy rápido Puma Sí, yo también pensé lo mismo Sí, es un puma Pero no me la quise jugar Porque dije Como encima Me persigue hasta la ciudad Ahí la he liado Pues Más o menos Por la altura No sé muy bien si es un granero Eso de ahí al fondo ¿Sabes dónde te digo? ¿Sabes dónde? Allí al fondo Ah, allá al fondo Sí, con la otra casa Sí, con la otra casa Es la casa Es la casa de la doctora Ah, en la casa Pues justamente por la altura De la casa de la doctora Más o menos por esa altura Vi un bicho blanco Muy rápido Por la noche ¿Sabes? En la parte de abajo De la colina Que yo lo vi y dije Ay, qué guay Está bien saberlo Un día de esto Voy al ayuntamiento Y me encuentro A un felino Eh... Luego ¿Qué cosas más? ¿Qué cosas? Hay que... Hay que avisar con... Con tiempo Sobre todo Esto... Esto lo tengo que hablar Con la... Con la Marsal Sobre todo Que ninguna gente Que ninguna gente Vaya Al galope Si no es necesario Porque hay zonas Que como el caballo Este un poco más cansado De la cuenta Te vas al suelo Te vas al suelo Y si te vas al suelo Te come cualquier cosa Vease por ejemplo El camino que tenemos Para llegar a Manzanita Que es un camino Donde vive una Maravillosa familia De pumas Y justamente Enfrente Hay una maravillosa Manada de lobos Así que Hay que tener un poco Hay que dar ese Ese margen Para que sepan Que Que si lo quieren hacer Que corran Bajo su propio riesgo Porque No vamos a sacrificar A ninguna gente Diciendo Si, si Tu corre Que no pasa nada Luego Que cosas más Cosas interesantes Quiero Quiero Que Alguien Se de cuenta De todos los vehículos Náuticos Que tiene El Señor del tren Porque tiene varios Yo por el Por el momento Por el momento He visto El barco Grande Me parece Por ahora He visto el grande Y sé que tiene otro Ah, si? Si Porque estuvo Metí la oreja Y escuché que tenía otro Lo que Tendríamos que salir Donde se mueve La persona Donde vive Si Yo creo que vive En Valente Me parece Algo Cuche Pues habría 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 que hacerlo Habría que hacerlo Habría que Investigarlo Saber En general Todos los movimientos ¿Sabes? Es el Es Literalmente El sospechoso Número uno Que tenemos Ahora mismo Porque el resto O Máscaras O Capuchas O Su Yo que sé Su madre ¿Sabes? Así que Por el momento Habría que hacer eso Luego El tema De los fusiles Ya lo he dicho El tema De los animales También Cada vez Que veáis Un caballo Así Por cierto Extraviado Mandarlos Un poco Al carajo Si podéis Porque Porque Es un peligro Y Así Importante Importante Que tenga que ver Con Blackwater Creo que ya Creo A menos que se me esté Olvidando Algo importante Sobre todo Todo lo Todo lo Hablado Hoy Os aconsejo Que lo apuntéis Porque Será Como he dicho Con margen de un mes Tema Comunicaciones Como sabéis Tenemos instalados Aquí El tema Del gobierno Para Poder comunicar Entre distintos Puntos Véase Comisarías Y también Mensajerías ¿Vale? Utilizarla Si Utilizarla Sobre todo En los días Que os he dicho Desde el jueves Hasta el lunes Quiero que Estéis Comunicados Mínimo uno Con la Otra Con la otra Base Véase Los de Valentin Con los de San Deniz Y Yo por mi parte Estaré dando vueltas Por los distintos Puntos Posibles Véase Por ejemplo La zona De minería La zona Que De Roads Por si acaso Decidieran Hacer otro Ataque Más o menos En las mismas Zonas Todo eso Es importante Tenerlo en cuenta ¿Alguna pregunta? No Pregunta no Pero Me acaba de venir Algo a la cabeza Si este hombre Tiene un barco Grande Y ¿Quién no te dice Que estén usando La ruta marítima Para moverse Y hacer sus Sus movimientos De forma más sigilosa? ¿Cómo? Usar el barco Como forma sigilosa Yo también lo pongo Por eso quiero saber Todos los que tiene Porque pensándolo así Yo mirando en el mapa Es un poco Por encima Pero En caso de hacer eso No puede salir Desde este puerto Por eso quiero saber Donde tiene La vivienda De ese señor Si pero acabo Guardándolo siempre aquí Si hombre Porque obviamente Blackwater es El sitio donde más vida hay No Ya 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 Pues digo Que quieras o no Todo el comercio Se mueva aquí Si no 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 lo digo Pues digo De donde los habrá movido De un lado al otro ¿Sabes? Y yo creo que Eso es lo que quiero que investigues Pues eso Será un poco complicado Pero Para mí no Por el momento Trabajar en Saber que tiene Y ya está Y luego ya Lo demás Porque Queréis o no Todo eso importa Hay que saber Y para saber Hay que hacer Claro En general Estas próximas Tres semanas Creo Si todo va bien Que vais a tener Trabajo Casi diario Intentaré sacar Un hueco También para Para ver Los reflejos Que tenéis Cada uno Con algún Tipo de prueba Estaré buscando Zonas O incluso A lo mejor Preparo Alguna zona De entrenamiento Para Para todos La marcha El sitio Tenía varios sitios Si De hecho Hablé La última vez Que la vi La hablé El sitio Que nosotros Miramos ¿En el mismo sitio? ¿Sí? Madre mía ¿Cuándo qué? Es Es el mismo Por eso Yo fui directamente allí Lo que Lo que Voy a Mirar Son Distintos puntos Para Para Otras cosas Podríamos ir ahora En verdad Eloy Pasaron cosas Ahora te digo Ahora os digo Que pasaron cosas Sobre todo Tengo que buscar Una zona cerrada Una zona cerrada Para Hacer Pruebas Dentro de Viviendas Para Salud Si coño Pero Hay que hacer Movimiento Vale Además Con Catherine Tengo que hablar Justamente Luego Todo Todo esto Dicho ya Ya estaría Ya tenemos Ya sabéis Lo que hay que hacer Con quién Y lo más importante El cómo Esta noche Intentar Sobre todo Buscar Al Deltreno No No vayáis Como Como si Sospechaseis De él Vale Usar Usar La Usar La La Táctica De La Preocupación Ajá Y dónde Tendrá La La Sede O zona De donde Él trabaja Por eso Mismo Es por lo que Quiero que Optéis Por este Modo Y Por estación Por estación No 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 Simplemente Preocuparos Lo suficiente Por ese Buen hombre Lo suficiente Como para que Os coja Confianza Y Después de Ganarse la Confianza Ver qué Pasa Pero en General Tratarlo Como Como Si fuese Protección De testigos Una Cosa Sabes No No sé Si se lleva Mucho Por aquí Pero En la Estatal Sí que Lo solían Hacer Una Persona Que Por X O Por Y El Gobierno Lo quiere Mantener A salvo A actuar Como Tal Preocuparos Buen 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 Buenas Buenas Me aseguro Siempre Podemos Hacer Una ronda De aquí A Annisburg Por la De aquí Tendríamos Que mirar En general Todas Bueno Podemos Ir por Reestation Y Adelante Una detrás De otra Hasta que Llegamos San Denis Y También Me gustaría Recrear Un poco Lo que Podría Haber Pasado En el Momento Del Tren Tendría Que Escribirse Hace Un Informe Sí Tomás Cuando Puedas Reúnete Con nosotros Vale Sí Voy No Sin prisa No te preocupes Recargo munición Y voy Vale Pues Os sigo comentando En cuanto se nos una Tomás Eso de que Cada Puerta Tenga una llave Distinta Es un poco Pero pasa con todas las puertas Ese es el tema No con esto que es doble La otra O sea con todas las puertas A ver Obviamente Todas las dobles Sí Pues ya lo comprobé Por las malas Vale Te comento Tomás Dime Me ha llegado Una carta oficial Vale Simple Simplemente Para Para horarios Que los agentes Al final En este horario Nunca Nunca está la Marshal Por obvios motivos No pasa nada Así que He recibido Una notificación Para Movilizar el cuerpo En los horarios Que la Marshal No pueda hacerlo Haciendo con ello Alguna tal Tengo que hablar Con la Marshal Para Conjuntar Ideas Para Conjuntar Movimientos Y Conjuntar Todo En general ¿Podría abrir Esa carta? Sí, claro Será la referente Bastante Ve ein ¿Y esta carta el otro Marshall lo sabe también o...? El otro Marshall si está notificado, pero me falta notificar a la Marshall al cárcel, solo que sé que hasta la noche no estará. ¿Sabes? Por eso quería hablar con ella, de hecho. De hecho, lo primero que he preguntado a los chicos cuando tal, porque yo soy el primero que se sorprendió, ¿sabes? Es preguntar si había pasado algo, ¿sabes? No entendí mucho el movimiento, ¿sabes? Entiendo. Por eso quería hablarlo con ella, simplemente, ella es la que está al mando, yo no quiero interferir con todas las investigaciones. Sí. Oye, hablando de... ¡La invocó! ¡La invocó buenas, Marshall! ¡Qué susto me he pegado, joder! ¡Machel, que me sorprende! Sí, bueno, Marshall, tengo una carta de... Sí, es que me llegó una notificación estatal, básicamente. De hecho, con usted tendría que hablar del tema. Pues hombre, sí. Sí, porque no sé si sabía algo, si ha pasado algo, si necesita más personal... Sí, yo me he quedado exactamente igual cuando lo leí, ¿eh? Y yo, y los demás. ¡Dame un momentito! ¡Cato, coche! ¡Gracias, Emory! Oye, por cierto, me vas a tener que decir dónde compras esos platos, porque yo en ningún local los he encontrado. En la tabla de aquí, a veces los lleven. ¡Ah! Yo, yo es que cuando voy no hay. ¡Ah! Porque ya he ido yo. ¡Qué hijo puto! ¡Hala! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya no le di plato. Pues dicen que va a comprar la taberna a alguien. ¿Sí? ¿Quién? A ver, ¿qué le va a comprar? Vamos a ver.